ya he vuelto, después de mucho tiempo pero he vuelto vamos a hacer unos chipirones rellenos y para ello necesitamos unos chipirones limpios en este caso yo los he comprado congelados y limpios se me ha antojado comerlos mañana así que los he dejado para que se descongele ya están descongelados son pequeñitos un poco de bacon una cebolla y media o cebolleta, lo que prefiráis unos orientes de ajo y en este caso tenía pimiento rojo pocha pues lo voy a aprovechar así que lo primero es trocear la cebolla y pocharla y el ajo lo mismo voy a ir trociándolo y vuelvo enseguida bueno, ya tengo la cebolla pochadita digo cortadita así que la vamos a pasar a la cazuela y vamos a empezar a pocharla ya tenemos el ajo picado y lo vamos a echar encima si os habéis dado cuenta al final solamente he cortado la media cebolla que la estoy pochando porque para rellenarlos entre la cebolla, el ajo, el pimiento el bacon y las propias patas va a ser suficiente y ahora vamos a otro lado bueno, mientras se va pochando la cebolla y el ajo le vamos a sacar las patas a los chipirones las vamos a hacer picadillo y las vamos a sofreír con la cebolla con el ajo y al final de todo con ya este hecho le echaremos los pimientos y como ya están hechos de ayer solamente los vamos a picar muy finitos cuando tenga todo vuelvo bueno, tengo que cortar el bacon también ya veis el colorcillo que tiene la cebolla que ya está poniendo rubia pochadita bueno, pues es el momento de echarle el bacon rocedadito ahí que se haga bien en todo y mientras voy a ir picando el pimiento aquí ya tengo las patas de los chipirones cortaditas si van a comer los chipirones niños es mejor que las paséis por la batidora porque a veces tenemos cerca de la cabeza trozos duros entonces es mejor pasarlo por la picada vale pues mientras voy haciendo esto os dejo bueno ha llegado el momento de echar las patas de los chipirones y echarle la sal ya sabéis cada uno con la sal es muy especial así que yo voy a echarle como siempre poquito un poquito así a ver que me limpio lo revolveremos y le vamos a subir al fuego así que vamos a hacerlo esto nada tarda nada dos minutos no tarda nada más ha llegado el momento de echar los pimientos así que vamos allá un trocadito me he reservado me he reservado alguno para luego adornar el plato todavía no he pensado si lo voy a adornar de color rojo con un poquito de queso no lo sé si este plato no lo van a comer niños ahora sería el momento de echarle un poquito de brandy o de vino blanco nada voy a darle unas vueltas para que se caliente el pimiento y empezaré a rellenar los chipirones para rellenarlos tenemos dos formas o con una cucharilla muy pequeña o con una manga pastelera eso a vuestro gusto venga vuelvo en un segundo bueno entonces ya tenemos los chipirones los he puesto en papel absorbente para que chuparían el agua de la descongelación como veis este es muy pequeñito y va a ser complicado de rellenar voy a intentarlo con la cucharilla y si no puedo pues lo haré con la manga pastelera que va a ser lo más probable así veis que se complica la cosa así que voy a coger la manga pastelera y la voy a rellenar y ahora pues cogeis el chipiron metréis la boca de la manga y empecéis a echar el producto hasta que se viene mejor hacerlo cuando se haya enfriado la pasta porque si no os vais a quemar y una vez que está lleno lo apaga una vez que está lleno lo pinchamos con el cuchillo y los freiremos se fríen muy poco tiempo en poco aceite poco aceite más bien a la plancha porque minuto y minuto si lo tenéis más tiempo se os va a quedar duro en cambio si lo tenéis muy poco tiempo va a estar blandito así que nada voy a rellenar todo esto bueno aprovechando la cazuela en la que he pochado todo lo demás le he echado un poquitín de aceite y voy a tener los chipirones un minuto por cada lado para rellenarlos ha sido complicado porque tenía una boca tan pequeña vamos a dejar el fuego que no me dejaba entrar ni la boquilla ni la cucharilla así que en algunos he tenido que cortar la pasta de arriba para poder entrar voy a esperar a que se doren y os lo enseñé poco a poco van saliendo aquí están ya pasados casi por la plancha los chipirones ya habéis visto que nada un minuto dos minutos escasos los pimientos que nos habían sobrado y del relleno sobrado esto entonces lo que voy a hacer es aprovechar en la cazuela juntar todo esto con un poquito de harina y hacer una salsa espesa para luego decorar el plato ahora vuelvo ahí tenemos toda la mezcla hemos hecho un poquito de vino blanco y ahora un poquito de harina para hacer la salsa ¿veis como está quedando toda la mezcla? pues esto a pasarlo por la batidora y ya lo tenéis ahora si queréis un poquito de cebollino por encima o de perejil para hacer bonito incluso si queréis la salsa la podéis colar y listo para comer hasta pronto